Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este es Negocios, media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Estaremos con ustedes Paola Ruda López y Juan Carlos Yepes, con temas que esperamos que sean de todo su interés. Historias maravillosas, las de hoy en Negocios, como la de Matelsa, cómo esta compañía vibra con su cultura corporativa, que está en cinco pilares y busca el bienestar de sus colaboradores. Uobi es una compañía multimedia que lleva inspiración al mundo. Estuvimos con su presidente hablando sobre los diferentes formatos, con líderes altamente inspiradores. Y hay quienes dicen que el emprendimiento se lleva en la sangre, o como lo dice Juan José Zuluaga, nuestro invitado de hoy, está en la perseverancia y en las ganas, pero sobre todo en pensar en ayudar a los demás. Él nos va a contar sobre cómo sus emprendimientos en serie, diferentes emprendimientos, siempre buscan eso, ayudar a los demás. Hoy en el mundo, tanto en el campo personal como en el laboral, empresarial, se están moviendo grandes cantidades de información en diferentes formatos, texto, pero también audio, video, imágenes. Y eso requiere, pues obviamente, tecnologías que soporten grandes capacidades de almacenamiento y también de procesamiento. Por eso vamos a hablar con Gerardo Rocha, que es el gerente del mercado corporativo de Kingston Technologies, para hablar sobre este interesante tema. Bienvenido Gerardo. Muchas gracias Juan. Hace ya más de diez décadas venimos hablando del tema del disco duro, pero hoy en día existen nuevas alternativas y Kingston es uno de los pioneros en este campo. Qué bueno que hablemos de las unidades de estado sólido. Si las unidades de estado sólido es un medio de almacenamiento mucho más eficiente que el disco duro, el disco duro es una tecnología que tiene 50 años ya en el mercado. Precisamente es un plato de metal que está girando como si fuera un tocadisco y tiene ciertas limitantes. Las nuevas tecnologías de almacenamiento como son las unidades de estado sólido ya no tienen partes mecánicas, ahora solo son chips. Los mismos chips que se utilizan para la fabricación de las memorias USB, por ejemplo, son los que se utilizan para las unidades de estado sólido. Y el utilizarlas tiene grandes beneficios en los computadores personales, en los servidores, en general en cualquier equipo de cómputo. De los principales o las principales ventajas que se tienen es la diferencia de desempeño. Una unidad de estado sólido llega a ser diez veces más rápida que un disco duro y por lo tanto nuestra máquina enciende más rápido, las aplicaciones abren más rápido. Cualquier proceso que nosotros realicemos lo vamos a sentir, lo vamos a notar. Es un poco como cuando trabajamos con un módem y de pronto migramos a tecnología de DSL. De ese tamaño es la transición y de ese tamaño es el cambio y la sensibilidad en el trabajo por parte de los usuarios. Gerardo, en lo que tiene que ver con confiabilidad, ¿qué podemos decir de estas unidades de estado sólido versus el anterior disco duro? Precisamente, Juan Carlos, una de las principales razones y de las principales ventajas de utilizar unidad de estado sólido es la confiabilidad. Puesto que ya no tiene partes mecánicas, la probabilidad de falla es mucho más baja. Es mucho más resistente a impactos, a golpes. Cuando se nos caía un disco duro, temblábamos. La probabilidad de falla de un disco duro es del 5% en general y de una unidad de estado sólido es del 0.5%. Entonces, nuestros datos están más seguros. Todos aquellos que alguna vez ya perdieron información de trabajo o fotografías personales de eventos que son irrepetibles en un disco duro, están migrando a estado sólido porque saben que la probabilidad de falla aquí es mucho más baja. Y ligado, Gerardo, de la confiabilidad va a un tema que es vital para una persona, para una empresa que es el de la seguridad de la información, de que mis datos estén protegidos. ¿Qué podemos decir ahí? En cuanto a unidades de estado sólido se refiere, tenemos algunas que tienen encriptación por hardware inmediatamente. Entonces, tú puedes comprar tu computadora. Si de pronto los datos que manejas son sensibles, puedes activar la inscripción para que todos los datos que estés guardando en tu computadora estén resguardados y nadie más puede acceder a ellos si no tiene la clave de acceso. Gerardo, y en lo que tiene que ver con memorias USB, también hay grandes avances, como el tema de que tengan posibilidad de inscripción, de encriptación de los datos, pero también, inclusive, antivirus. Cuéntenos sobre ella. Hoy voy a hablarles de cultura corporativa aquí en Negocios. Les traigo un caso, el de Matelsa, una compañía que lleva ya 12 años, tiene 1.200 colaboradores entre directos e indirectos y ha entendido, sobre todo ha definido, que lo más importante es ese bienestar al interior de la compañía y para eso han definido unos pilares. Pues vamos a estar con ese director de gestión humana que hace que esto se viva en equipo. Santiago Restrepo, director de gestión humana de Matelsa, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias, Paola. Santiago, ¿cómo es eso de que el tiempo no es oro, sino vida? Bueno, te cuento, digamos que en la generación X, sobre todo, ha corrido algo y es precisamente eso, y es que el tiempo es oro y no se puede desperdiciar. Pero para nosotros, y partiendo de la sombrilla del bienestar, el tiempo ya no es oro, sino que es vida. Y hay que saberlo emplear, saberlo utilizar para uno vivir una vida que valga la pena vivir. Y esa filosofía es la que permite hoy a una compañía como Matelsa del sector textil confección definir cinco pilares para trabajar con su gente. Cuéntenos, ¿cuáles son y de qué se trata? Bueno, los cinco pilares están pensados precisamente en tener una vida basada en el bienestar, en la sombrilla del bienestar. Entonces, lo primero es la alimentación, fundamental, porque es increíble que ahora tengamos conocimiento de múltiples temas, pero no sepamos cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, lo primero es hacer esa reflexión y es entender qué es lo mejor para tu cuerpo y así poderlo tener en óptimas condiciones. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es implementarlo al interior de la compañía, con nutricionista, pensando en un desayuno y en un almuerzo que realmente le esté aportando al cuerpo. Totalmente, y es que lo que buscamos es rodear a las personas de un ambiente saludable. Entonces, si vos tenés un desayuno ya saludable, no tenés, pues tenés unas opciones muy buenas. Y aparte, sabes que están pensadas para que tu cuerpo funcione en óptimas condiciones, pues le estamos facilitando la vida a todos los que trabajamos allá para que se alimenten muy bien. Casi que solamente les queda la comida para que se descachen. Y eso es que ya cuando la gente empieza a entender la importancia de la alimentación, y no solamente eso, sino que ve los resultados en cómo se sienten y cómo se ven. Por ejemplo, hay casos de técnicas de confección que cambiaron la alimentación y ahora son súper bonitas, pues, y eso arrastra a las otras y permite que todo el mundo se vaya metiendo en esa cultura. Y ahí de la mano va ese segundo pilar del ejercicio. Pero el ejercicio entendido no necesariamente para verse más bonitas, sino para estimular el cerebro. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, no, eso es algo, digamos, básico, pues. Y es que cuando uno hace ejercicio, el cerebro se estimula. Y no solamente se estimula, sino que libera sustancias químicas que hacen que las células nerviosas crezcan y se multipliquen. Entonces, lo que buscamos con eso es que cuando uno hace ejercicio, tiene mayor claridad. Y al tener mayor claridad, pues, resuelve los problemas más fácilmente. UOBI es una empresa que lleva inspiración al mundo en diferentes formatos, bien sea a través de contenidos con líderes o también a través de grandes conferencias, grandes eventos que reúnen a empresarios de todo el mundo. Alberto Sáiz es el presidente de la compañía de UOBI y nos va a hablar aquí en Negocios en tu Mundo sobre este interesante formato que además expande y genera nuevos espacios de inspiración. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un placer estar aquí con vosotros hoy y poder transmitir o tratar de transmitir un poco lo que hacemos desde UOBI. Desde hace muchos años, la compañía tiene una misión muy clara. Los directivos, que generalmente están muy bien formados, especialmente aquí en la comunidad ejecutiva colombiana, pero también en toda Latinoamérica, ejecutivos y directivos con una buena formación universitaria, con buena formación de posgrado, en las mejores escuelas de negocios del mundo, tienen una necesidad de continuar formándose, de estar atentos a las nuevas tendencias, de llevar un poco de aire fresco a sus compañías. Y eso es lo que nosotros tratamos de contribuir con nuestros productos a la comunidad ejecutiva. Desde hace ya 25 años, en UOBI, cada año tratamos, en varias de las principales capitales del mundo, tratamos de montar programas donde seleccionamos aquellos contenidos realmente relevantes para la comunidad ejecutiva y buscamos quiénes son los exponentes que realmente pueden aportar algo a este público tan exigente como tenemos nosotros. Tanto en Latinoamérica, como en Estados Unidos, como en Europa, como en Australia. Alberto, y justamente el próximo evento en Colombia es UOBI en Bogotá. Qué bueno que contemos sobre las características del evento, que además ya hemos estado en nuestro programa Negocio en tu Mundo, pero sobre todo esos inspiradores que van a estar ahí presentes compartiendo con los empresarios colombianos. Sí, es un placer para mí poder anunciar esta segunda edición ya en Bogotá. La primera edición en el año 2016 fue un auténtico éxito y este año, por supuesto, repetimos los próximos 6 y 7 de junio en Bogotá, en el Teatro Santo Domingo. Siguiendo con la misión que tenemos en la compañía, hemos seleccionado estos principales temas de management relevantes para la comunidad ejecutiva colombiana y estamos muy orgullosos de anunciar la programación que traemos en el mes de junio. Sir Ken Robinson, el que tiene la conferencia más vista en la historia de TED, Josh Colrisser, profesor de liderazgo del IMD en Suiza, o Carlos Puyol, legendario capitán del FC Barcelona y de la Selección Española, que compartirá con nosotros sus lecciones de liderazgo y trabajo en equipo. Y Alberto nos trae la buena noticia de que, además de Bogotá, también hay una segunda ciudad, Medellín, que va a ser sede de otro de los formatos de UOI, que es el UOI World Leadership. Sí, es un placer para nosotros y quiero agradecer desde aquí especialmente la colaboración de la Alcaldía de Medellín, que ha sido muy importante en la decisión de organizar este segundo evento en la ciudad de Medellín, que creo que es una ciudad muy pujante en Colombia y en toda Latinoamérica, puntera en muchas de las industrias y primer destino de industrias tan importantes como puede ser la moda. Tenemos un programa centrado en liderazgo en la ciudad de Medellín los próximos 5 y 6 de diciembre, en la Caja de Madera, donde expertos como Tom Peters, probablemente el gurú más conocido de management, o Irene Villa, una auténtica historia de superación, o Peter Docker o Todd Davis para compartir sus historias de liderazgo con nosotros. Como representantes del management colombiano, como siempre nos gusta tener en los eventos, lo mejor del management internacional y lo más representativo del management local. Y tenemos el placer de anunciar a Jason Aristizabal, el CNN Hero, que compartirá también su historia de superación con nosotros, y Felipe Gómez, el empresario y músico, que desde su ángulo de vista del virtuosismo, compartirá sus lecciones de management también con la comunidad ejecutiva de Medellín y de toda Colombia. Yo de negocios les traigo un emprendedor en serie, se trata de Juan José Zuluaga, quien en su primer emprendimiento, Humax Farmacéutica, logró pasar en 2003, luego de 12 años, de 5 personas a 350 empleados, de 200 metros cuadrados a una planta de 7 mil metros, de 4 medicamentos a 130, incluso algunos de ellos dedicados al tema de VIH-Sida. Pues, Juan José, bienvenido, qué bueno tenerlo acá, y ese apenas es el abrebocas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que soy un enamorado del emprendimiento, y por eso me encantó cuando me invitaste a la entrevista. ¿Cuáles podríamos decir que son esos tres factores clave que usted considera fueron definitivos a la hora de emprender? ¿Cuáles fueron esos apoyos definitivos? ¿O eso de mantenerse detrás de la idea, aunque le dijeran no se puede? Es el tema de innovación. Si uno saca productos con un valor agregado alto y con una diferenciación alta, va a ser muchísimo más fácil que ese producto salga al mercado con menos competencia, con mejor rentabilidad y con una viabilidad mucha más alta en el tiempo. Hay una frase que me marcó a mí la vida y todos los días me levanto con ella, es que hay tres tipos de personas en la vida, y es el que hace que las cosas pasen, el que deja que las cosas pasen y el que pregunta qué pasó. Creo que cuando uno tiene eso presente, lucha hasta el final por lograr y cumplir sus sueños. Y con ese tercer gran punto, quisiera dar paso a lo siguiente, y es cómo llega usted al tema de sueros antiofídicos en un país donde permanentemente vemos que murió una persona precisamente por no tener acceso a esto. Bueno, yo creo que ahí tiene también que tener un componente social importante. Este grupo de medicamentos son productos que no son rentables y por eso es que no están disponibles porque ninguna empresa farmacéutica se interesa en fabricarlos. Pero cuando se junta el Estado, en este caso Ruta N, la Universidad, la Academia y el sector privado, en este caso Juan José, yo creo que se pueden lograr este tipo de iniciativas que definitivamente por encima de cualquier interés comercial está el interés de poder salvar vidas o solucionar problemas de salud de las personas. Creo que ahí hay un componente social muy importante. Juan José, cuando la industria farmacéutica dice que elaborar un medicamento puede costar entre 800 y 1.000 millones de dólares. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Qué se puede hacer para que esto realmente sea más asequible? Nosotros podríamos soñar en desarrollar medicamentos nuevos a unos costos muchísimo menores de lo que nos puede plantear la industria farmacéutica multinacional. En eso estamos trabajando, esa es parte de nuestros sueños y estamos seguros que en el futuro vamos a poder contarle al mundo que en Colombia, en Medellín, estamos descubriendo medicamentos para la humanidad. No hay edad para emprender. Ese es uno de los mensajes que nos deja Salmi Raji hoy con nosotros en negocios de Buenos Aires, Argentina. Pues bienvenido, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias Paola. Me encanta estar aquí en Medellín, una ciudad que conozco bastante bien y que me encanta, me encanta la ciudad y me encantan ustedes. Por supuesto, a los 58 años, después de haber trabajado muchos años en empresas multinacionales y haber tenido una experiencia empresarial también local en Argentina, decidí a los 58 años, como repito, hacer mi primer emprendimiento en la vida. Decidí dejar todo lo que estaba haciendo y dedicarme exclusivamente a crear un grupo de empresas en toda América Latina, 10 de ellas y una en Estados Unidos. Esas son 11 empresas, se llaman Swiss Just, se dedican a la venta directa de productos suizos naturales, son muy exitosas. En este momento, ya hace unos años, no me pertenecen más, pertenecen a mi familia, a mis hijos y eso lo maneja. Y es que cuando hablamos de esta compañía estamos hablando de 110 mil amas de casa y esa posibilidad de abrirles ese ingreso, pero también todos los beneficios que trae consigo. Tenemos registradas más de 110 mil mujeres en América Latina, pero lo interesante es que desde que comenzamos este proyecto hace 25 años, pasaron por él más de un millón de mujeres. Mujeres que llegaban a nosotros con deseos de hacer algo, no sabían cómo empezar, no importa la edad que tuvieran, qué experiencia tenían, etc. Tienen ganas de trabajar, sí. Tienen amor por los seres humanos, sí. Tienen ganas de construir algo para ustedes, sí. Sí, magnífico. Le damos la oportunidad entonces de cambiar sus vidas, cosa que es fantásticamente importante para nosotros, que mucho más allá de vender productos y crecer como empresa, hemos ayudado a cambiar muchas, muchas vidas en ese periodo de 25 años. Y hay un momento en la vida cuando usted cumple 70 años que dice, bueno, ya quiero que esto quede en manos de mis hijos, pero para hacer esa transición se requiere un orden y toda una metodología para que sea exitosa, ¿no? Tiene que quedar en manos de gente y que sea capaz de seguir adelante, mejorar todo lo que yo hice hasta ahora y ayudarme a cumplir ese sueño que esta empresa siga creciendo y desarrollándose. Afortunadamente, ya para ese momento, uno de mis hijas trabajaba conmigo hace muchísimos años y era un excelente profesional porque yo creo que el nepotismo es el cáncer de las organizaciones. Entonces, no fue por esa razón. Y mi hijo, que es el que maneja la empresa hoy, usó una experiencia en Estados Unidos durante muchos años, tomó una empresa pequeña que tenemos allí, la desarrolló, fue muy exitosa, se ganó el puesto. Ahora, este es un proceso donde generalmente personas como yo fracasan. Fracasan por muchas razones. Puede que haya ego, puede que haya esa sensación de omnipotencia que tiene uno a veces que es el único que puede ser. Yo traté de despojarme de todo eso, pero más que nada traté de aprender a ver cuál es el proceso ideal para hacer una transición de este tipo. Y como no confiaba solamente en lo que yo sabía o lo que podía conversar con otros, hice siete seminarios diferentes en diferentes partes del mundo sobre el family business and transition y toda esa cuestión y todo lo demás. Generalmente, descubrí yo, observé en la vida, que las empresas tienen la familia, tienen la particular de que o la empresa destruye a la familia o la familia destruye a la empresa. Yo no quiero ninguno de los dos. Lo más importante para mí es mi familia, lo más querido que tengo. Yo no quería que hubiera nada que la afectara negativamente. Pero también una empresa que le pusimos tantos años de esfuerzo y tal que fuera exitosa. Aprendí mucho, ejecuté todo esto de manera cuidadosa con la ayuda de especialistas y llevé siete años en el proceso. No de... Nunca, nunca, nunca nada, no hubo una marcha y una contramarcha. Avanzó directamente, trabajamos con toda la gente para dejar un grupo armonioso que funcione bien. Los emprendedores cuando están empezando necesitan inversión y qué modelos existen en el mundo. Dialogamos sobre ese tema con Israel Pons, un ángel inversionista de Centroamérica. En Angelsnet somos una red de ángeles inversionistas y cuando digo red quiere decir que tiene, abarca clubes de ángeles inversionistas así como sindicatos de inversionistas y fondos de Bencho Capital, los famosos fondos de capital semilla. Estamos buscando hoy en día a los mejores emprendedores a nivel Latinoamérica para apoyarlos con los mejores ángeles inversionistas a nivel Latinoamérica. ¿Pero qué es un ángel inversionista? Un ángel inversionista se llama ángel porque no nada más aporta su dinero sino también aporta su mentoría, su cocheo, sus buenas prácticas, su estructura y disciplina y más que nada su network. Esas personas que conoce que van a ayudar a que el emprendedor pueda crecer o emprendedora. La parte más importante que se está buscando en un emprendimiento es el emprendedor. El emprendedor y sus capacidades de generar impacto, de implementar y de rodearse de un equipo que le va a ayudar a implementar ese proyecto no nada más en su país o en su localidad pero que también puede tener crecimiento a nivel regional. Lo que buscamos con los ángeles inversionistas en Latinoamérica es apoyar a ese emprendedor o emprendedora a que crezcan a nivel regional, a que se la crean, a que digan sí, esto sí puede cambiar al mundo. En Angels Nest yo le digo al equipo que trabaja conmigo que nuestro principal objetivo es que los sueños de las personas se conviertan en una realidad. Lo que buscamos ahora y los tips que les damos a los emprendedores y emprendedoras es ve que el problema que vas a resolver sea escalable, es decir, que se repita muchas veces, que muchas personas sufran de ese problema. Ve que ese problema no sea nada más en tu país, que también se repita a nivel regional. Eso es escalabilidad. El dinero lo vas a poder encontrar si eres una persona que tiene muy importante valores humanos, transparencia, honestidad y por supuesto las ganas de cambiar al mundo. Lo que los ángeles inversionistas buscamos es precisamente los valores en la persona. Antes que el modelo de negocio saber que nos vamos a enamorar de ti emprendedor o emprendedora y que los siguientes cinco años de tu proyecto vamos a estar trabajando contigo. Por eso es importante conocerte bien, saber qué haces bien y qué haces mal. Es muy importante que nos digas en qué áreas te podemos apoyar. Otro tip que te puedo regalar es tienes que estar buscando en qué industrias va a haber los problemas. No busques el problema que hay hoy, el problema que se va a repetir en un futuro y siempre, siempre utiliza tecnología. No tienes que hacer tu proyecto puramente tecnológico, sino que tienes que implementar una parte de tecnología a la industria en la que estés. Es decir, si quieres resolver el problema de educación en Latinoamérica, aplica tecnología a la solución que estés realizando. Y hasta aquí nuestra emisión de hoy del programa de televisión Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Estamos en Twitter como arroba Juan Carlos Ye arroba Paola Rueda López arroba negocios en TM y en Facebook nos encuentran como negocios en TM. Ahí estamos compartiendo fotografías, hacemos Facebook Live, en fin, la idea es que estemos cada vez más en contacto. Y también la invitación para que se inscriban en nuestro canal de YouTube Negocios en TM donde van a recibir notificaciones y alertas cada vez que subamos nuevos videos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!